¿Te duele? Tu falta de respeto. Pues si sigues así no solo va a ser una falta de respeto, sino también una falta de amor. Porque Rebeca y yo también estamos pensando si queremos seguir viviendo contigo. Perdóname, mi amor, de verdad que yo... Para no haber querido, me pegaste con mucha fuerza, ¿no?